Hola Concauseros. Bueno, llevamos varias semanas hablando de las percepciones sensoriales y de la felicidad, de cómo a través de nuestro cuerpo podemos alcanzar niveles de felicidad altos. Nosotros os estábamos preguntando cómo percibíais el mundo a través del oído, del olfato, de los sonidos y bueno, habéis ido contestando cosas muy interesantes. Yo creo que vamos avanzando bastante, bastante bien. Hoy quería deciros una cosa muy importante. A veces hay demasiado ruido a nuestro alrededor, por eso hoy me he venido aquí a este pueblecito precioso. Solo se oye, no sé si lo veis, un avión que está cruzando por ahí y ahora justo un coche, pero vamos, aquí toda la paz del mundo. Para tener foco y para tener paz y para habitar esos lugares que nuestra mente y nuestro cuerpo entienden como lugares de felicidad, tenemos que tener silencio interior. Ese ruido que nos hace estar muy, 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 muy poco atentos a lo que nuestro cuerpo y nuestra mente se están diciendo y no les escuchamos ni al cuerpo ni a la mente. Así que una buena manera de tener silencio interior es imaginándote cada una de tus partes del cuerpo de forma imaginaria. como fluye mi sangre, como late mi corazón, como rugen mis tripas, como se ensanchan nuestros pulmones cuando respiramos, como se mueven nuestros músculos cuando muevemos una rodilla, una pierna, un pie. Estamos atentos a todos y a cada uno de los movimientos internos de nuestro cuerpo y eso nos va a ayudar a tener ese silencio y esa sensación de paz física y de concentración y de foco. Contadnos cómo se ha resultado este ejercicio y si os ha ayudado. ¿Vale? Esperamos vuestras contestaciones. Un abrazo con causeros. ¡Gracias!